El testimonio de San Martín de Porrés es impresionante. Una persona que supuestamente debía ser un resentido, un vengativo, un amargado. Y sin embargo, una persona que derrama bondad, ternura, generosidad, caridad. No es el único testimonio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos el caso de la primera persona que fue martirizada por su fe. Un hombre llamado Esteban. Esteban fue acusado de blasfemia. Esteban fue perseguido. Fue juzgado inigualmente. Fue calumniado lo mismo que Cristo. Finalmente, no pudiendo resistir a sus palabras, decidieron matarlo a pedradas. Una persona que fue atacada por sus propios compañeros de raza y de nación. Sus razones no fueron oídas. Sus argumentos no fueron tenidos en cuenta. Lo sometieron a un simulacro de juicio, simplemente para condenarlo. Y finalmente lo llevaron a la tortura y a la muerte. La misma pregunta que hicimos en el caso de San Martín de Porres, podemos hacerla en el caso de Esteban. Humanamente, ¿qué esperaríamos de esa historia? Te repito las condiciones. Una persona acusada injustamente, calumniada, que no ha sido escuchada, llevada a un simulacro de justicia, luego torturado y finalmente muerto. Humanamente, lo que uno esperaría con esa historia, es que este hombre, en medio de su tortura, hubiera disparado insultos a sus enemigos. Uno hubiera, tal vez, considerado normal, que este hombre, en medio de su dolor, le hubiera preguntado a Dios, ¿Por qué me traicionas? Quizás esta persona hubiera podido llegar a blasfemar. Hubiera disparado maldiciones. Maldiciones, insultos, amenazas. Nada de eso salió de la boca de Esteban. La historia de Esteban se encuentra en el libro de los hechos de los apóstoles. Nada de eso salió, ni insultos, ni amenazas, ni blasfemias, ni maldiciones. Nada de eso salió de su boca. Lo mismo que en el caso de Martín de Porres, y por supuesto que muchos siglos antes de lo que hemos dicho de San Martín. San Esteban, San Esteban, hacía oración, por los mismos que lo estaban atacando. Esteban repetía esta oración, nos dice el libro de los hechos de los apóstoles. Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. No les tengas en cuenta este pecado. ¿Tú te acuerdas que cuando estaban crucificando al Señor, Él hizo esta oración? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, digno discípulo de Cristo, cuando lo estaban apedreando, decía, No les tengas en cuenta este pecado. Sus últimas palabras fueron, Señor Jesús recibe mi espíritu. Murió como su maestro. No salieron de su boca amenazas, maldiciones, insultos o blasfemias. ¿Cómo puede una persona recibir tanta dureza y tanta maldad? Y sin embargo expresarse con tanta dulzura y tanta caridad. La explicación es, porque hay uno que reina en el corazón de Esteban. Eso, mis hermanos, no lo puede lograr la carne ni la sangre. Eso está más allá de las fuerzas humanas. Que a un niño inocente le griten, perro mulato, y crezca sin resentimiento, y más bien con caridad. Que a una persona lo sometan a un juicio iniguo y lo torturen, y que simplemente esté orando por sus perseguidores. Eso, hermanos, está más allá de lo que puede la carne y la sangre. Nosotros, los seres humanos, no damos para tanto. Lo que sale del ser humano en esas circunstancias es ira, venganza, blasfemia. Pero eso no fue lo que salió de estos santos. ¿Por qué? Porque en ellos reinaba Dios. Porque cuando Dios sana nuestras heridas, nuestras heridas se convierten en imágenes de las llagas de Cristo. Las llagas de Cristo son la imagen perfecta de lo que estoy tratando de explicar. Llagas abiertas por nuestra injusticia, por nuestro odio, por nuestro pecado. Pero esas mismas llagas son manantiales de salvación, son fuentes de esperanza, son lugares de perdón y de acogida. El mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, que hizo que esas llagas producidas por el odio fueran sin embargo manantiales de compasión. Ese mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu, el que hace que nuestras llagas no sean pozos infectados de odio, sino manantiales purísimos de ternura. Cuando María, nuestra querida Virgen y Madre, presentaba a Jesús en el Templo de Jerusalén, un hombre anciano llamado Simeón le dijo esto a María, Una espada atravesará tu corazón, y si bien es cierto que en el cuerpo de Jesús se pueden ver llagas, y si bien es cierto que esas llagas no se ven en el cuerpo de María, Puedo asegurar, todo el dolor que había en él, estaba retratado en el corazón de ella, y por eso María es la gran maestra, es la guía perfecta, es la enfermera, si bien Cristo es el médico, Porque en el corazón de María atravesado por la espada, están todas las llagas de su Hijo, las llagas de Cristo no quedaron reflejadas en las manos de María, Las llagas de María, pero las llagas de María, pero las llagas de Cristo sí quedaron todas retratadas, y fueron todas cargadas por ese corazón, el inmaculado corazón de Nuestra Señora. Se cumplió plenamente la dolorosa profecía de Simeón, una espada, o mejor dicho, muchas espadas atravesaron el corazón de María, Pero ese corazón sigue siendo lugar de acogida, pronto la encontramos haciendo oración con otros discípulos, suplicando la unción del Espíritu Santo, Esas llagas acumuladas en el corazón inmaculado de María, no se infectaron con el corazón de María, no se infectaron con el resentimiento o la venganza, Esas llagas, esas llagas del corazón de María, se convirtieron como las llagas mismas de Cristo, en manantiales dulcísimos de compasión, Y ese corazón de ella, es el que nos recibe, y es el que nos acompaña, cada vez que pedimos el Espíritu Santo, así como los apóstoles oraron junto con ella, para pedir al Espíritu Santo. Hermanos, así que tenemos varios espejos, del poder que tiene el Espíritu, para cambiar lo que parece un destino inevitable, Parecía un destino inevitable, que ese niño llamado Martín, se llenara de odio, fuera un personaje amargado, resentido, En la historia de este hermoso país que se llama Colombia, hemos conocido la historia, hemos conocido historias pequeñas, de personas resentidas, Aquel hombre de apellido Marulanda, conocido como Tirofijo, declaraba alguna vez, la fuente de su odio, Él vio como mataban a su propia familia, y ese odio, que nació, 40, 50, 60 años atrás, Y además, ese río cenagoso, ese río apestoso de odio, corrió por las venas de Marulanda, corrió por las venas de Tirofijo, Y por eso este hombre, con el alma indiferente, y el pecho frío, ordenaba la muerte de inocentes, Para utilizar la carne de inocentes, como argumento de lucha contra un gobierno que él no quería. ¿Por qué el mono Jojoy, así conocido, muerto ya hace unos años, de manera espantosa y humillante? ¿Por qué Marulanda, muerto en su ley, durante toda su vida, fueron espejos de resentimiento, Manantiales ponzoñosos de odio? Porque cuando tuvieron esas experiencias traumáticas, no conocieron el bálsamo del Espíritu Santo. Y eso es lo que le pasa a un corazón, cuando no sana sus heridas. El corazón que no sana las heridas, es el corazón que se revuelca en el lodo de su propio odio, Como Marulanda, revolcándose en el odio. ¿A quién más mato? ¿A quién más torturo? ¿A quién más destruyo? Insaciable en su sed de muerte. Eso digo yo de la guerrilla, pero si nos vamos al otro bando, no encontramos un panorama mejor. Hablemos de cómo surgen los grupos paramilitares en Colombia, Y encontraremos otra vez una historia de odio. ¿Por qué? Porque a mi papá lo secuestraron, porque la guerrilla secuestró a mi papá, lo torturó y lo mató. Se quedaron con la recompensa que pagamos, y por eso yo odio a la guerrilla. Y por eso yo voy a ser un ejército, ya que el país no tiene un ejército que satisfaga mis necesidades. Yo voy a ser un ejército propio. Así nacen los paramilitares en Colombia. Es decir, lo mismo que Marulanda, lo mismo que Jojoy, también los paramilitares del nombre que sean, Llámese Castaño, llámense como se llamen, son exactamente lo mismo. ¿De dónde vienen los reclutados por las PAKRIM, las llamadas bandas criminales? ¿Qué se necesita para reclutar a un joven en ese ejército de la muerte? Esa guerra de baja intensidad que está diezmando ciudades y campos en tantos sitios. ¿Cuáles son los orígenes del llamado Clan Usuga? ¿Cuáles son los orígenes de las bandas criminales en tantos sitios? Siempre, siempre, siempre el origen es el odio. Una herida descompuesta, una llaga putrefacta de odio en el corazón, que vuelve insaciables a las personas. Por eso, algunos de esos paramilitares, enloquecidos de sadismo, dedicaban horas, días enteros, a despedazar seres humanos, a torturarlos, quemarlos, mutilarlos, a cortarlos con motosierras, ahogarlos, violarlos, todo tipo de imaginación queda corto frente a la crueldad y la locura sádica de los grupos paramilitares. ¿De dónde viene eso? Son los ríos consoñosos del odio. Y por supuesto, en esa espiral de venganza, de yo te golpeo porque tú me golpeaste, porque yo te golpeé, porque tú me golpeaste, porque yo te golpeé, porque tú me golpeaste, porque yo te golpeé, porque tú me golpeé. En esa espiral, este país lleva no sé cuántos años. Mis palabras no son un intento de apoyar políticamente a nadie. Porque lo mismo que ustedes, creo, también yo, siento profundísima desconfianza de la mayor parte de la clase política de este país. Profunda desconfianza. Del señor presidente para abajo. No estoy yo aquí para apoyar un programa político. Estoy aquí en el nombre de Cristo. Y estoy aquí en el nombre de la iglesia para decir algo muy importante. Y es que en las raíces de los grupos guerrilleros, en las raíces de los grupos paramilitares, en las raíces de las BACRIM, siempre hay el mismo cuadro. Y ese cuadro es, a mí me hirieron, yo voy a salir a herir. A mí me quisieron matar, yo voy a salir a matar. A mi familia la destruyeron, yo voy a salir a destruir. Nosotros padecimos las ofensas, los ataques de tal grupo, yo voy a salir a destruir y hacer sufrir a ese grupo. Esa ha sido la triste historia de millones y millones de colombianos. No es una historia muy diferente de lo que encontramos en otros lugares del mundo. Trata tú de sentar a la mesa de negociaciones a los judíos y a los palestinos. Ahí vas a encontrar una réplica de más alta intensidad de lo mismo que estamos diciendo. Le pregunto al palestino, ¿por qué te vas por las calles de Tel Aviv apuñaleando judíos? Y me responde, porque es que a mi papá lo mató un judío. Y le pregunto a ese judío, ¿y tú por qué mataste a ese palestino? Y él dice, ¿por qué ese palestino puso una bomba que mató a mi mamá? Y le pregunto a ese que puso la bomba, ¿y tú por qué pusiste la bomba? Porque en la guerra de los seis días los judíos torturaron a mi hermano. Y le pregunto a ese judío, ¿y tú por qué torturaste a ese hombre? Y me responde, porque yo iba una vez por un camino. Y esa pierna que hoy no tengo me la voló una mina que pusieron los palestinos. Y así se pasan días y días y días echándose culpas. Y siempre tienen otra razón para matarlo. Yo no estoy aquí para apoyar un proyecto político. Pero sí estoy aquí para decir de parte de Jesús y de nuestra Santa Iglesia Católica. La paz, la verdadera paz, no empieza simplemente en una mesa de negociaciones en Cuba, o en la Luna, o en Marte. La paz empieza cuando cada uno de nosotros entiende en dónde están las raíces del odio. Cuando nosotros nos damos cuenta que esas espirales de venganza jamás podrán ser una respuesta. Cuando nosotros entendemos que para que haya una etapa nueva, para que se abra un capítulo nuevo que tenemos que llamar reconciliación en este país. Para que se abra ese capítulo hay un requisito indispensable. Un requisito que no menciona Raúl Castro en La Habana. Un requisito que no menciona Mancuso, que no menciona el jefe guerrillero Timochenko, que no menciona Santos, que no menciona Humberto de la Calle, que no menciona nadie. Pero es una necesidad, una necesidad palpable que sí conocemos. Los que conocemos a Cristo. Se necesita que el corazón resentido, que el corazón dolido, que el corazón traicionado, que el corazón decepcionado, sea visitado por el amor compasivo y sanador de Dios. La sanación. La sanación. La sanación es lo único que puede quitar de tus hombros el deseo de la venganza. No estoy diciendo que se quite de nosotros el deseo de justicia. Habrá que ver qué forma de justicia. Pero tenemos que renunciar todos a la venganza. Porque si le abrimos la puerta a la venganza, detrás de ella y pegada a ella, sigue la destrucción de niños, jóvenes, familias y campos. No más. Necesitamos esa sanación. Y por eso he citado el ejemplo de Martín de Porres, que humanamente hablando, tenía que haber sido un resentido, vengativo, amargado, quizás un suicida o un sicario. Nada de eso fue. Fue un santo. Santo lleno de caridad. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando abrimos la puerta. El último ejemplo que voy a citar sobre el poder de la sanación es completamente distinto a los dos ejemplos que he dado. He mencionado el ejemplo de San Martín de Porres y he mencionado el ejemplo de San Esteban, el primer mártir de la iglesia. Bueno, pues yo quiero mencionar ahora un ejemplo diferente. Porque hay ocasiones en que nos decepcionamos de nosotros mismos. Hay ocasiones en que el peso de nuestros pecados o el peso de nuestros errores se convierte como en una especie de voz que repite continuamente, eres un fracaso, eres un fracaso, no mereces ser feliz. Eres un fracaso y no mereces ser feliz. Y el ejemplo que quiero tomar proviene de las páginas de la Biblia. Nos cuenta la Sagrada Escritura que entre las muchas personas que acompañaban a Cristo iba una mujer. Nosotros la conocemos como María Magdalena. Esta mujer la describe la Biblia con estas palabras. De ella expulsó Cristo siete demonios. Me permito recordarles que el número siete en la Biblia alude a la plenitud de algo. El número siete quiere decir algo que está completo. Algo que ha llegado a su tope, a su máximo. Así que cuando la Biblia nos dice que María Magdalena estuvo poseída por siete demonios, lo que nos dice es que es la imagen de una persona completamente sometida al poder de las tinieblas. Uno podría entender de esa expresión que María Magdalena estuvo de tal manera bajo el poder de las tinieblas que ningún pecado le fue distante ni ajeno. Podemos quizás afirmar que antes de su encuentro con Cristo, María Magdalena es una de esas personas que tú jamás quisieras que se te encontrara por el camino. Nunca querrías que el camino de ella se cruzara con el tuyo. María Magdalena es la imagen de esa persona que considero indeseable, peligrosa, fastidiosa, sospechosa. Ese tipo de persona que yo no quiero que viva en mi pueblo ni en mi cuadra. Ese tipo de persona que yo no me quiero encontrar en el colegio ni en la universidad. Esa persona que no quiero que esté cerca de mí ni que quiera ser mi amiga. Esa persona que yo quiero que desaparezca y que se hunda y que se vaya. Esa es María Magdalena. María Magdalena representa ese tipo de personas a las que todo el mundo mira como un fastidio, como un problema. Como una especie de tumor, como una especie de grano repugnante que tendría que ser extirpado. Así como algunas veces uno tiene un granito en la cara o en otro lugar del cuerpo y uno está fastidiado por ese grano y uno quiere sacarse la materia que tiene ese grano y uno quiere expulsarla. Esa pus, esa pus. Esa es María Magdalena, la persona que nadie quiere y que ella misma tampoco se quiere. Hay muchas personas que no están en una condición tan escandalosa, tan grave, tan humillada y tan humillante como la de María Magdalena. Y sin embargo hay muchas personas, muchas, que sienten eso hacia sí mismas. Personas que sienten un rechazo absoluto hacia su propio pasado. A veces sienten eso porque les han enseñado a pensar así o a sentir así. A veces sucede que un papá quería que el próximo hijo fuera un varón y llegó una hembra, llegó una mujer. Y desde el principio mira a esa mujer, mira a esa muchacha como una especie de fracaso. Esto no era lo que yo quería. Es más o menos la manera de razonar de esas personas. Es más o menos como la de aquel que va al supermercado, compra algo y cuando llega a la casa y desempaca, dice Oiga, pero me dieron lo que yo no pedí. Yo pedí una leche descremada y me dieron una leche deslactosada. O pedí un tomate y me dieron una cebolla. O pedí un aceite y me dieron un vinagre. Hay papás que miran a determinados hijos de esa manera. Como que se ponen unos lentes. Esto no era lo que yo quería. Yo quería un hijo que fuera bravo para los negocios. Que fuera exitoso. Eso era lo que yo quería. Y ahora me sale el hijo con que quiero ser escritor. Ay caramba. Que escritor ni que nada. Comerciante es lo que ha de ser como su papá. No papá, yo quiero ser escritor. ¡Ah! Quédese entonces con sus puertos, papeles y vaya allá a morirse de hambre. Muchas veces caemos en el error de maltratar con nuestras palabras las esperanzas y las posibilidades de los menores. Y les repito que hay veces que eso sucede desde el mismo nacimiento. Hay niños que han sido rechazados por la mamá desde el nacimiento mismo. Porque ese embarazo no era deseado. Imagínate un niño que desde antes de salir del vientre materno ya las únicas frases que oye son que problema, que problema, que problema este niño. Y cuando carga al bebé, no carga al bebé, carga al problema. Ahora tocará cambiarle el pañal al problema. Ahora tocará darle la sopa al problema. Ahora habrá que mandar al colegio al problema. Y entonces ese no se llama Juan, ni Antonio, ni Roberto. Se llama el problema. Y el papá siempre lo mira como el problema. Y por supuesto, ¿quién quiere darle un beso a un problema? Nadie. ¿Quién quiere abrazar un problema? Nadie. ¿Quién quiere gastar tiempo con un problema? Nadie. Cuando los papás miran a los hijos. Cuando las mamás a veces pasan con algunas madres solteras. Que se resuelven finalmente a tener al hijo. Y eso está bien. Dios las bendiga. Pero agobiadas por tantos trabajos, empiezan a mirar a esos hijos como problemas. Y empiezan a mirar a esas hijas como problemas. Y nada que haga el hijo los va a tener contentos. Entonces, calificando sobre cinco, llega la niña y le muestra, papá, saqué cuatro con cinco. ¿Y por qué no sacó cinco? ¿Por qué no estudió? No, sí papá, pero es que me equivoqué por eso. ¿Y para qué la mandé al colegio para que se equivocara? No están satisfechos con nada. No son capaces de soltar una palabra de ánimo, una palabra de cariño, una palabra de estímulo. Ustedes no se imaginan, se los dice un sacerdote que lleva muchos años atendiendo niños y jóvenes. Ustedes no se imaginan la cantidad de abrazos que le hacen falta a un muchacho para crecer sano psicológicamente. Pero esos abrazos no se los dio el papá. Porque muchas veces el papá es un egoísta que está metido únicamente en sus negocios. Y lo único que dice arrugando la frente cuando entra en la casa es... A mí no me venga con problemas. A mí no me venga con problemas. Papá, figúrate que me pusieron una tarea. Vaya, donde su mamá lo resuelva usted. Para eso yo le pago. Vaya, ya, vaya, vaya. No me venga con problemas. ¿Quién le va a dar esos abrazos a esos muchachos? ¿Quién va a darles esos abrazos a esas chicas? ¿Qué suele suceder, por lo menos en el caso de las mujeres? Salen a buscar a la calle los abrazos que no encuentran en casa. Descalificadas a veces desde su nacimiento. Y los niños no entienden eso. Los niños no entienden por qué mi papá está bravo cuando hago las cosas mal. Pero sigue bravo cuando hago las cosas bien. Yo entiendo que mi papá se ponga bravo cuando saco una mala nota. Eso lo entiendo. Pero yo me he portado bien. Yo me he portado bien. Yo saqué buenas calificaciones. Y fui a mostrarle la libreta o el informe a mi papá. Y lo único que me dijo fue, yo ahora no quiero problemas, vaya, vaya con su mamá, vaya, vaya. Y yo lo que quería era mostrarle que no había perdido ni una sola materia en ese periodo. ¿Por qué mi papá siempre está bravo conmigo? ¿Por qué mi mamá cuando me equivoco me regaña y me regaña y me regaña y me recuerda que me regañó? Y me avisa que me va a volver a regañar porque me regañó, porque había que regañarme. ¿Por qué cuando me equivoco mis errores me los restriegan en la cara? Y cuando hago las cosas bien, nunca hay un aplauso, nunca hay un premio, nunca hay un beso de felicitación. Ya que gracias a Dios tenemos un gran número de papás y de mamás aquí. Escúchenme, por amor de Dios, escúchenme. Escúchen lo que les estoy diciendo. Ustedes lograrán muchísimo. No se imaginan cuánto de sus hijos, si además de las correcciones, porque estamos de acuerdo en que hay que corregir, ustedes dan más felicitaciones. La vida no es sólo corregir, también hay que felicitar, también hay que aplaudir, también hay que abrazar. Miren una frase que puede sanarle el corazón a la hija de ustedes. Miren esta frase que ha sanado el corazón de muchas chicas. Basta muchas veces con que el papá le diga esta frase a una hija, con algo bueno que ella ha hecho, por supuesto. Venga para acá, hija. ¿Qué pasó, papá? Venga, le dije. Llega la niña. Le quiero decir algo, hija. ¿Qué fue? Que me siento orgulloso de usted. Que me siento orgulloso de usted. Yo he visto el cambio que usted ha dado, hija. Y sólo le quería decir eso. Me siento feliz de que usted sea mi hija. Le puedo dar un abrazo, hija. Con esa frase, con ese minuto de amor, usted le cambia la vida a una muchacha. Con ese minuto de amor. Con un minuto de amor, un papá le puede cambiar la vida a una hija. Con un minuto. Muchos jóvenes no entienden por qué el papá siempre está bravo con ellos. No entienden, no entienden. Todo le fastidia. Todo, todo. Si me peino, si no me peino, si el cabello largo, si el cabello corto, si me pongo esta camiseta o esta otra. Si camino, si no camino. Llega el momento en el que los muchachos se sienten que todo, todo lo que hagan está mal. ¿Y saben por qué sienten a veces eso los muchachos? Porque efectivamente el papá no quería tener ese hijo. Por eso no importa lo que él haga. Siempre lo mirará como un problema. Y luego los papás se quejan. ¿Por qué salió mi hijo a drogarse? ¿Por qué salió mi hijo a emborracharse? ¿Por qué se encontró con esa pandillita, con ese grupito de fascinerosos con que anda mi hijo? ¿Por qué hacen esas barbaridades? A veces la explicación es muy sencilla. ¿Sabes por qué hacen esas barbaridades? Porque están buscando aprobación. Yo he conocido, no se puede generalizar, pero yo he conocido muchachos que con su comportamiento extravagante, a la vez le están enviando un mensaje al papá. Y están tratando de encontrar un lugar de pertenencia. Mensaje al papá o a la mamá es, yo hago con mi vida lo que se me dé la puerta gana. Ese es el mensaje que le quieren mandar al papá. Entonces, si al papá le fastidia que yo me ponga un arete, me lo voy a poner, únicamente por verle la cara larga, la trompa larga. No voy a poner aquí mi arete. ¿Y ahora qué le pasó con eso? Se me dio la gana, papá, algún problema. Ay, qué libertad siente ese muchacho cuando se puede enfrentar así al papá. Pero, por supuesto, ese comportamiento es enfermizo. Eso no es correcto. Pero a esos extremos se llega. Y, por supuesto, él quiere ponerse ese arete. O quiere utilizar esa ropa extraña. O quiere poner ese afiche medio blasfemo en su cuarto. En parte por rebeldía, pero en parte también por parecerse a los amigos, por parecerse a los de la pandilla. Y ahora pregunto yo, ¿por qué tantos jóvenes sienten la urgencia de parecerse a los de la pandilla? Porque en la pandilla encuentra pertenencia, encuentra aprobación, encuentra un lugar. Eso no lo encuentra en la casa. Porque en la casa todo lo que hace está mal. Papás, ustedes pueden empezar a recuperar a sus hijos en una jornada de dos minutos. Una jornada de dos minutos. Espere a ese momento bendito. Espere a ese momento en que su hijo, su hijo varón, ha hecho algo bueno. Algo bueno. Porque, por supuesto, no hay que estimular el mal. No hay que aplaudir el mal, sino el bien. Quizás el hijo suyo no es el mejor estudiante de matemáticas. Quizás el hijo suyo no fue el que sacó el primer puesto. Pero después de muchos, muchos años, su hijo tiene una hoja de resultados, un informe académico, una libreta de calificaciones, o como se llame, en que no ha perdido ni una sola materia. ¿Qué tal si ese día usted le dice, hijo, venga un momento aquí. ¿Qué pasó, papá? ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? Venga, hijo, venga. Y el muchacho se para con esos portes que saben utilizar ellos cuando quieren decir, no me importa nada lo que usted me vaya a decir. A ver, hable. El muchacho se para así, desafiante, con su carita. O se echa por allá en una butaca. En una butaca no, en una poltrona o en un sofá. Se estiran así. Claro, como ellos no tienen barriga, les queda fácil hacerlo. ¿Qué pasó, papá? Hijo, me di cuenta que este periodo académico fue totalmente distinto de lo que usted solía hacer. Qué bien, hombre. Me sentí muy bien cuando supe eso. Y quizás no lo hagamos hoy, hijo. Pero un día tenemos que salir a celebrar. Papás, oiganme, papás y mamás. Pero sobre todo los papás, el papel de los papás en el futuro de las familias es difícil de sobreestimar. Papás, oiganme. Ustedes no alcanzan a imaginarse el bien que le hace a un hijo varón que el papá le diga, tenemos que celebrar eso que usted ha logrado. Por supuesto, la celebración no puede ser pecado, ni borrachera, ni tomata, ni cosa de eso. Hay que encontrar algo distinto. ¿Qué tal, por ejemplo, llevarlo a un lugar donde venden esa comida que a él tanto le gusta? Comparta usted, gaste dos horas con su hijo. Gaste dos horas. Gaste dos horas con su hijo pagándole la pizza más deliciosa, el sándwich más espectacular. No sé, algo que le guste a él. O tal vez algo de ropa, algo que conecte con él. No le echen cara al pasado. Simplemente dígale. Simplemente dígale. De verdad, hijo. Cuando ya estén saliendo de la pizzería o de donde fueron a comer, dígale, de verdad, hijo. Muy buena esa que hiciste. Muy buena. Muchas gracias por ser mi hijo. Mire, esa frase, gracias por ser mi hijo. Esa frase casi no la dice ningún papá. Yo les digo una cosa. Yo no utilizo la palabra magia, ni el adjetivo mágico. Porque nosotros creemos en algo mejor que se llama bendición. Pero si yo fuera a utilizar la palabra mágico, les diría a ustedes, queridos papás, la frase, gracias por ser hijo mío, es una frase mágica. Díganla. Papás, no se mueran. No se mueran. ¿Qué ha prohibido morirse en Málaga? Papás, no se mueran. Sin decir esas frases a sus hijos, a sus hijas. Eso sana. Eso sana. Eso trae sanación a las familias. Lo mismo los esposos. Mire, si aprendiéramos a cultivar esos pequeños detalles. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo una palabra de ternura o de romance a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo una palabra de ternura o de romance a su esposa? ¿O es que el romance era únicamente mientras la conquista era únicamente en el noviazgo? Miren, les digo una cosa. Ellas podrán ser todos los santandereanas rudas que usted quiera. Porque hay mujeres tazas que tiene esta tierra. Pueden ser todo lo duras y rudas. Pero en el fondo, toda mujer anhela ser tratada con ternura, con detalle, con dulzura, con romance. Usted puede ganar cosas maravillosas en su hogar. Usted puede ganar cosas fantásticas en su familia con esos detalles. Pero toda esta historia tiene que ver con Santa María Magdalena. Y ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver Santa María Magdalena con esto. Pues es que dijimos que Santa María Magdalena es la imagen de la persona que no puede creer en sí misma. La persona que está hundida, la persona con la que nadie quiere relacionarse. Llega a Cristo a María Magdalena. Llega a Cristo a la vida de esta mujer. Y todo cambia. Y todo cambia. Que importante es descubrir, no soy un desastre. No soy un caso perdido. Podemos decir que lo que la vida le había dado, lo que la vida le había tirado por la cara a María Magdalena era solamente esa frase. Yo soy un desastre. Yo soy un caso perdido. Pero la obra de la sanación también incluye la relación que tú tienes contigo misma. La relación que tú tienes contigo mismo. Y quiero hablar muy particularmente a las mujeres en este momento. A veces por un cierto machismo que hay en tantos sitios. A veces por malas experiencias afectivas. A veces por maltratos de pareja. La mujer queda seriamente fracturada en su autoestima. Parece que yo no sirvo para nada, siente alguna mujer. Alguna otra siente. Parece que yo solo sirvo para la cama y para la cocina. Cristo viene a tu vida. Para que tú no pienses así. Tú como persona vales. Y vales mucho. Vales tanto que vales el precio mismo de la sangre de Jesús en la cruz. Tú vales mucho. La mejor herramienta, la mejor estrategia para evitar el comportamiento superficial, sensual, vanidoso y responsable de la mujer en su juventud. El mejor recurso no son las simples prohibiciones. Algunas se necesitan, pero no son las simples prohibiciones. El mejor recurso para que una mujer sepa cómo comportarse y cómo, y cómo hacer que la traten como ella se merece. Es enseñarle desde que es niña, cuánto vale y cuán preciosa es. La niña que sabe cuánto vale, no se deja tocar de cualquiera, no se deja engañar por cualquiera, no se deja enredar por cualquiera. La niña que verdaderamente sabe cuánto vale, no se deja engañar, no se deja manosear, no se deja destruir por cualquiera. Entonces, las herramientas que hay que dar a las mujeres, no son solamente las prohibiciones, no son solamente las amenazas. Las herramientas principales que hay que dar a una mujer son muy sencillas. Enséñale cuánto vale. Desde el punto de vista de la psicología, esto se puede conseguir. Se puede hablar de la dignidad de la persona humana, se puede hablar del lugar de la mujer en la sociedad, la psicología ayuda. Y yo aprecio la psicología, de hecho. La aprecio tanto, entre otras razones, porque veo el bien que hace un hermano mío que es psicólogo de profesión, psicólogo clínico. Yo sé el bien que hace la psicología, pero hay algo que quiero decirte, ¿sabes? Mira, la psicología avanza y da un fruto infinitamente mayor cuando va de la mano, del mensaje, de la buena noticia. Porque la buena noticia, finalmente es la noticia del amor inagotable de un Dios que se ha hecho uno de nosotros. Que ha muerto en la cruz, manifestando así su amor que no tiene límite. Que ha resucitado para romper los cerrojos de la muerte y para declarar vencido una vez y para siempre al demonio. Ese es un mensaje de inmenso poder. Ese es un mensaje de gran fuerza. Ese es un mensaje de profunda sanación. Están muy bien todas las estrategias psicológicas, bien entendidas y bien utilizadas, está bien. Admito que ahí puede venir un bien. Estoy de acuerdo con eso. Yo no peleo con eso. Lo que estoy diciendo es, el camino se hace. Ese es infinitamente más breve, más eficaz, más profundo, cuando llega la buena noticia. He insistido en el caso de las mujeres, porque estamos hablando de María Magdalena. Pero nosotros los varones, también a veces entramos en crisis de depresión. Y a veces detrás de esas crisis de depresión, hay como un eco del pasado, en el que todavía siguen resonando palabras que alguien nos dijo, o que alguien nos repitió muchas veces en nuestra infancia o adolescencia. En un trance de impaciencia, le dice una mamá al hijo, usted si no sirve es para nada, ¿no? Si será inútil, quite de ahí, si será inútil. Mamá, quite, no estorbe, cállese. Esas frases, en parte explicables, por el mal genio de un día, son frases con las que tú estás escribiendo desastres en el corazón de tu hijo, o en el corazón de tu hija. Papás, mamás, jamás digan esas frases a sus hijos. Nunca sabremos en qué sótano profundo del corazón quedó escrita esa frase que tú soltaste en un día de amargura, de rabia o de mal temperamento. Ay, qué hice yo, qué hice yo para ganarme una hija tan bruta. La muchacha queda asustada, no sabe qué pensar, no tiene cómo corregir el error. Tú, supuestamente, te estás desahogando, supuestamente. Pero nunca sabrás en qué sótano profundo del corazón de tu hijo o de tu hija quedaron esas palabras. Y hay otra razón por la que nosotros creemos en el poder de la sanación interior. Porque si comparamos a una persona humana con un edificio, tendremos que decir que ese edificio tiene muchos sótanos. Sótanos que uno no conoce, que uno no visita. Y en esos sótanos a veces hay cucarachas, sapos, ratas y todo tipo de criatura despreciable. En esos sótanos profundos del corazón siguen escritas las palabras que un día un papá impaciente o una mamá malgeniada dijeron. Ay, qué hice yo para ganarme un chino tan bruto. Uy, hija, pero usted sí será torpe. ¿Usted es que no entiende? ¿Usted es que no entiende o qué? A ver, arriba de los hombros, ¿qué tiene? Responda. La cabeza. Y dentro de la cabeza, aparte de acerrín, ¿qué más tiene? Esos insultos quedan escritos profundamente en el sótano del corazón de la persona. Por eso necesitamos sanación. Por eso ahorita vamos a hacer oración especial de sanación. Porque tenemos que bajar a esos sótanos, pero no solos. No vamos a bajar solos. Vamos a bajar acompañados de la luz de Cristo. Y va a hacer Cristo el que ilumine esas realidades profundas de nuestro corazón. Y sabes, ¿y sabes qué más va a hacer Cristo? ¿Sabes qué más va a hacer? Cristo es capaz de pronunciar palabras de bendición, palabras de sanación, palabras de transformación en esos sótanos. Cristo es capaz de sanos profundos del corazón. Es capaz de exorcizar esos sótanos profundos del corazón. Para que nunca más esas palabras serían poderes. Nunca más. Si a mí alguien me preguntara, Padre Nelson o Fray Nelson, que de ambos modos se puede decir, porque soy fray de la orden de predicadores y soy sacerdote por misericordia de Dios. Si a mí alguien me dijera, Padre Nelson, ¿usted qué espera del Congreso ese de sanación de Málaga? ¿Usted qué espera? ¿Sabes cuál sería mi respuesta? Lo que yo espero. Es que aquella persona que vino a este Congreso con un dolor, con un vacío, esa persona que vino oprimida por una palabra que le quedó escrita en ese sótano, esa persona salga por esas puertas gozosa, dispuesta a danzar para la gloria de Dios, dispuesta a cantar el amor de Jesús, porque esa persona ha experimentado que Cristo ha visitado lo más profundo de su corazón y la ha sanado. Eso fue lo que le sucedió a María Magdalena, eso, eso fue. ¿Cómo miraba la gente a María Magdalena? Un peligro, un peligro, un asco esa señora, ay, ojalá se fuera a este pueblo, ay, qué desastre, pero qué vieja tan zorra, ay, mentirosa, caprichosa, oportunista, ladrona, blasfema, ay, qué problema, ay, qué será, por qué no se muere, así era como la gente miraba a María Magdalena. Y todas esas palabras, dichas por el demonio, dichas por la sociedad y repetidas por ella misma, esas eran las palabras que habitaban el corazón de ella. Pero llegó uno más fuerte, llegó uno más fuerte, el más fuerte es Jesucristo. Llegó Jesucristo con toda su fuerza, llegó Jesucristo con todo su amor. Y una por una, Cristo fue borrando esas palabras. Cristo borra esas palabras de maldición, Cristo borra esas palabras de angustia, Cristo borra esas palabras de derrota, Cristo te sana, Cristo llega a ese corazón tuyo y escribe una nueva historia. Y allí donde toda la gente decía, zorra, bruta, ladrona, mentirosa, envidiosa, detestable, lárguese, váyase, desaparezcase, cancélese, delete X. Allí donde la gente solo quería hacerla desaparecer, allí Jesucristo fue lavando, primero con su palabra, luego con su testimonio, luego con la efusión de su espíritu, pero sobre todo con el agua y con la sangre. Cristo lavó el corazón de María Magdalena. Libre, una mujer libre, libre de toda depresión, libre de las cadenas del pecado, libre de la tiranía del demonio. Te quiero contar que el mismo Cristo que lo hizo en esa época, lo sabe, lo puede y lo quiere hacer ahora. El mismo Cristo, el mismo Cristo que sana, salva y libera en Galilea, es el Cristo que está con nosotros. Y por eso en la oración, en esos momentos de oración tan especiales que a veces tenemos, es indispensable, mis hermanos, que tu actitud sea la siguiente. Jesús, yo abro todo mi corazón, yo abro toda mi vida y quiero recibir tu presencia, tu bendición. Quiero recibir el beneficio de tu sangre. Quiero recibir tu palabra que me lava y que me limpia. Quiero recibir tu amor que me transforma. Yo abro mi vida a tu amor. Yo sé que yo no soy un desastre. Yo sé que yo soy una historia, una historia que tú vas a cambiar y que tú vas a cambiar hoy, aquí, ahora, ya. Tú la vas a cambiar. Esa es la oración que tenemos que hacer. Esa es la apertura del corazón. Y si lo crees, hermano, lo tienes. Esa fue la pregunta que le hizo Cristo a aquel hombre. ¿Crees que puedo hacerlo? El hombre le presenta su enfermedad, le presenta su tragedia, le presenta su desastre. Y Cristo solamente le hace una pregunta. ¿Crees que puedo hacerlo? Todo es posible para el que cree. Todo es posible. La gran pregunta es esa. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Y nosotros hoy le vamos a decir al Señor Jesucristo, yo sí creo, yo sé que tú puedes hacerlo. yo sé que tú puedes obrar en mi vida. Amén.